Soy toda la cara de ser con un lugar Y me paso Imaginando que Dejo merecer Y por siempre te amé Y ahora me revivé El final, el final Un juego Un juego Hasta tienen los finales Hasta tienen los finales y todo incorporado A ver qué les tenía que decir Mañana A qué hora tienen que venir Muy bien ¿A dónde? Acá Mañana 11 de la mañana Última clase de la temporada 2018 Y suficiente Tomen agua, si no tienen agua Ayúdanse los tachos azules Hay agua, la Cagedó camina Me van a elegir, si no tienen agua ¿Como están para una coreo nueva? para inaugurar una core nueva es exclusiva para Fendi y Atroque la armé me levanté a las 8 de la mañana ayer para armarla y no la pude hacer así, a veces la obra de Daddy Yankee, ¿saben cuál es la core nueva de Daddy Yankee? ¡Muy bien! ahora la vamos a hacer pedí que tomo agua mira te la voy a explicar un poquito aunque sea para que sea más o menos decente ¿sí? es muy fácil, ¿sí? muy fácil, mirá haces así, ¿me están prestando atención? ¡Sí! allá hay una que está conversando, a ver la que está conversando con la espalda, vamos bien ¿me están prestando atención? hoy una nueva a estrenar la estrena acá en Fendi, ¿eh? así que, exclusiva para Fendi y Atroque aplausos que la voy a estrenar acá después lo voy a hacer en todos los reglados en Buenos Aires ah, yo tengo una pregunta ¿dónde doy clases en Buenos Aires? que me atomizan, que me encanta en el Racket Club, que es en Palermo en Yató, que es el Yautolibertador tenés que vivir en Yató claro, tenés que vivir en Yató ahí tengo un montón de alumnos en Vicente López y en North Delta, ¿sí? cualquier cosa después me pueden preguntar bueno, ¡tura! es, dura, dura es como, dura, literal ¿entendés que? y después es, tres con esta dura, dura, dura ¿sí? no se rompe, ¿no? si no se rompe con todo lo que salte en enero no se rompe más y, otra vez dura, dura, tres dura, dura, dura entonces, uno, dos, tres, cuatro uno, cinco, seis, siete, ocho ¿qué se me ríen? si no te sale el perreo agarrás el cachete y lo mueves así y ya está lo mismo para el otro lado tingui, tingui, tingui tingui, y acá tingui, tingui, tingui voy al medio opción uno opción uno dura, dura, dura opción dos dura, dura ok hay opciones para todos si, son muy inclusivos va de vuelta cinco, seis, siete, ocho dura, dura, tres dura, dura, dura y perreo y, uno, y, dos, y, tres, y, cuatro y, cinco, seis, siete, y, ocho y, uno, dos, tres mueve junto cinco, seis, quédate desplante uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho va bien va bien, va queriendo igual me lo más opción dos que opción uno ¿por qué? ¿por qué? ¿es un tema generacional? no bueno, suerte para mí que es la primera vez que la hago seguro que me voy a perder seguro que me pierdo por la primera vez que hago la juego me gusta mi arreglo acá tengo mi camarógrafo favorita de mi mamá con esa amiga la parola la favorita mi mamá dijo si ma león cuando yo la vi esta la puede firmar mi mamá y que si esa mujer suele amar a mí fue de una vez que tenía que decir dura 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 mira como a mí dura dímelo 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 dura 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 yo soy la música y ni se baila sino que nadie va a pensar mi beso no me vas a hablar dímelo ya yo soy la música te voy a hablar yo soy la música si me escucho tú te voy a hablar mi mamá es una marita de Boom mi mamá es la ne ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!